Como parte de las múltiples acciones que la administración encabezada por Lorenzo Rivera Nava ha realizado en las últimas semanas, a través de la Secretaría de Infraestructura, este lunes el Edil junto a diversos integrantes del Ayuntamiento y beneficiarios participaron en el inicio del programa de la rehabilitación de imagen urbana que contempla los primeros cuadros de la ciudad. Tenemos como eje fundamental el desarrollo turístico, el desarrollo económico y esto es parte de lo que estaremos realizando. Esta obra de rehabilitación de imagen urbana y pintura de fachadas tiene como meta una limpieza de la superficie de muros de 22.350 metros cuadrados, rezar muros con mortero y plaste de 3.680 metros cuadrados y suministro y aplicación de pintura viníclica lavable en muros de 22.350 metros cuadrados en donde estoy seguro será para avance, para desarrollo turístico y de imagen urbana de nuestro municipio. El presidente municipal comentó que se trabajará en más de 22.000 metros de limpieza, resana y colocación de pintura comenzó sobre la avenida Juárez y se extenderá por diversas calles del centro de Chignahuapan. Asimismo, anunció que la señalética que se aplica de acuerdo a los lineamientos de Pueblos Mágicos será cambiada con el objetivo de complementar este importante programa. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.